Organiza la Delegación de Juventud dentro del programa Área Joven 20, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Cepsa. Colaboran la empresa municipal Multimedia y Gaminsur. Las inscripciones deben realizarse en el Espacio Joven situado en la Alameda Alfonso XI, en las alcaldías de barrio o a través del correo electrónico espaciojoven.es. El concejal de Juventud, David Ramos, espera que, como ha ocurrido en años anteriores, haya numerosos niños y jóvenes interesados en participar, porque se trata de una manera muy divertida de hacer amigos. Además, dejó claro que se cumplirá con las reglas sanitarias pertinentes para evitar contagios de coronavirus, así que los jugadores se ubicarán a la distancia social exigida, deberán llevar mascarilla y nunca se superará el aforo de cada una de las sedes. Por último, el Edil agradeció una vez más su apoyo a la Fundación Cepsa, fundamental para que se lleven adelante las distintas propuestas del programa Área Joven. Los cuatro torneos se disputarán de 10 de la mañana a 1 de la tarde y se recomienda a los jugadores llevar sus propios mandos. Además, será obligatorio el uso de mascarilla. Habrá premio para los tres primeros clasificados en cada una de las citas y el plazo de inscripción finaliza el lunes 20 de julio. El primer torneo se realizará en el Centro Cívico La Esquina de Puente Mayorga el martes 21 de julio, estando convocados al mismo los jugadores residentes en el área de la Bahía. El miércoles 22, los participantes del Valle del Guadiaro están citados en el vivero de empresas de Pulonuevo. El jueves 23 se llevará a cabo para la zona interior en la tenencia de Alcaldía de Estación Taraguilla y Miraflores. Finalmente, los jugadores de San Roque Casco podrán disputar el torneo el viernes 24 en la sala El Desolladero de la Plaza de Toros. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.